universalmente conoce por qué las grandes marcas destruyen sus productos hola yo soy map marco antonio velásquez y esto es universalmente la firma británica de moda de lujo birbury fue fundada en 1856 y es reconocida por diseñar la gabardina que usaron los soldados ingleses en las dos guerras mundiales y por poseer el título de proveedor real de la reina isabel segunda así como del príncipe de gales pero también ha generado controversia cuando se supo que entre 2017 y 2018 destruyó artículos no vendidos que tienen el valor equivalente de 37,5 millones de dólares con el fin de evitar falsificaciones de sus productos esta es una cifra récord en el historial del inventario que ha sido eliminado por la compañía según los reportes de birbury desde el 2008 ha quemado más de 166,5 millones de dólares en ropa accesorios y productos de belleza el objetivo es proteger su marca y reducir las falsificaciones de los productos no vendidos así como evitar que prendas y accesorios que lucen su etiqueta de lujo se vendan con rebajas excesivas de precio lo cual causaría que el mercado se inunde con productos en descuentos lo cual devaluaría la marca según un representante de la firma la empresa está trabajando arduamente para volver a hacer que su marca sea exclusiva después de pasar por una fase en la que los falsificadores estaban afectando sus ingresos esta costumbre revela un secreto obscuro de la industria de la moda birbury no es la única marca que hace esto el activista para los derechos humanos fuad alakbaro criticó esta práctica y señaló a otras reconocidas empresas que incurren en ella chanel y louis vuitton queman inventario no vendido reichmond el propietario de cartier y mont blanc destruyeron relojes por valor de más de 524 millones de dólares en dos años nike destruyó productos no vendidos de su tienda de nueva york y a un empleado de urban outfitters se le indicó que salpicara con pintura verde los artículos remanentes esto causa indignación y ha ocasionado críticas fuertes de diversas organizaciones ambientales entre ellas greenpeace un representante asegura que birbury no muestra respeto por sus propios productos ni por el arduo trabajo y los recursos naturales que se utilizan para fabricarlos que piensas sobre esta práctica de la industria de la moda nos gustaría leer tu opinión si te parece interesante esta información no te vayas sin darle like comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete a universalmente te agrada conocer de todo de forma rápida y divertida entonces visita el canal que se llama curiosidades y más ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo fortalece los músculos del abdomen sin hacer abdominales yolanda herrera el poderoso grizzly aventuras con cebas betzania reyes daniel zapata alejandra alejandra luis felipe tineo mucha ángel jonathan conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velázquez y esto es universalmente y y y y y